Hablemos de cooperativismo Recuerde que Hablemos de Cooperativismo llega gracias al gentil auspicio de la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro que sigue premiando a cada uno de sus socios por sus depósitos a plazo fijo Usted recibirá instantáneamente hermosos premios Es una promoción válida hasta agotar stock Así que acérquese ahora mismo a cada una de las agencias de CoopCentro a nivel nacional Y también no olvide descargar su aplicación móvil que le tendrá tan solo a un clic de distancia de realizar todas sus transacciones A continuación vamos con nuestro segmento de salud Sabemos que el nuevo año siempre nos lleva a tener nuevos propósitos para cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente Así que vamos a conocer un poco más de cómo podemos vernos y sentirnos mejor Hablemos de cooperativismo Y ahora gracias a nuestro segmento de salud vamos a tener excelentes recomendaciones Sabemos que siempre al iniciar el año buscamos la forma de vernos y sentirnos mejor Es por eso que yo me encuentro en Beauty Life y está mi querida Belencita Que nos va a dar excelentes recomendaciones De qué es lo que podemos hacer Si usted durante las festividades de diciembre Pues estuvo comiendo un poquito de más No se siente cómodo Tiene algunas libritas que quiere rebajar Pues aquí mi querida Belencita nos va a ayudar Qué es lo que podemos hacer Y gracias Belencita por estar en nuestro espacio de salud Mucho gusto Tenemos técnicas innovadoras Descolonización, tratamientos reductores Te cuento Tenemos tratamientos de marcación abdominal Solo con masajes espectaculares Son tratamientos innovadores Están en manos de personas que saben de las técnicas Personas que estudiaron las técnicas Y por supuesto somos profesionales Yo realmente he quedado sorprendida He podido ver a través de las redes sociales Donde ustedes también lo pueden buscar como Beauty Life Pues que hay cambios sorprendentes Específicamente en lo que a las mujeres nos inquieta mucho El tema de la pancita, de las caderas Y creo que como tú lo dijiste Con esta técnica innovadora Cuéntanos un poquito cómo la manejas Son técnicas que vemos resultados desde la primera sesión Son técnicas que no hay aquí en el país Son técnicas nuevas como técnicas de cierre de costillas Técnicas exibeles Técnica creada por mi Esbel 90-60-90 Bueno y algo muy importante Es que no solamente debemos vernos bien Sino también sentirnos bien por dentro Y tú tienes un tratamiento O una técnica muy importante Que es acerca de la estimulación colónica Cuéntanos de qué se trata Por supuesto Es un masaje espectacular Donde desinflamamos colon bajo masajes Y por supuesto con la técnica aquí en Esbel 90-60-90 Y también con los tratamientos antes dichos Bueno pues realmente es el momento preciso para que usted tome la decisión De cambiar y verse y sentirse mucho mejor Así que Beléncita coméntanos en dónde están ubicados Y también cómo les encuentran en redes sociales Nos encuentran como Beauty Life Estética Integral en Facebook Y en Instagram nos encuentran como Beauty Life 284 Estamos ubicados en la avenida 12 de Octubre y Foch Junto a Sandri Así que usted tiene que tomar la decisión de verse y sentirse feliz Puede hacerlo ya Pues comuníquese a los números que aparecen en pantalla Y venga y reciba estos hermosos tratamientos Gracias a Beauty Life Así que esto ha sido todo en nuestro segmento de salud Estamos realizando un masaje con técnica cierre de costillas Las mujeres por el embarazo o el ejercicio mal realizado Tienden a ensanchar la reja costal Esta técnica de 8 a 10 sesiones logra esculpir tu figura Hablemos de cooperativismo Muchísimas gracias a mi querida Belén Por brindarnos excelentes recomendaciones Para mejorar nuestra salud Y sobre todo para vernos bien Así que usted puede comunicarse ya directamente con ellos Para separar su cita ahora mismo Y a continuación vamos con nuestro segmento legal El doctor Carlos Naranjo está listo para resolver Una de sus inquietudes Que precisamente trata acerca de que si tiene un límite La facultad de las EPS Para reformar los estudios aprobados Por las asambleas de las cooperativas Hablemos de cooperativismo Muy buenos días amigos cooperativistas del Ecuador Un feliz inicio de año Ojalá ya quede atrás todo aquello de la pandemia El fatídico que se fue el 2020 Y el 2021 pues sea totalmente distinto Se los deseo como compañero Como amigo Como ecuatoriano A ustedes y sus familias Iniciamos el presente año Respondiendo a una pregunta Formulada por un amigo cooperativista Que nos dice ¿Tiene facultad de las EPS Para modificar los estatutos De las cooperativas que se someten a su aprobación? La respuesta evidentemente es sí Entonces La EPS evidentemente Lógicamente que tiene Tiene facultad para modificar Los estatutos Que se someten a su aprobación Pero esa facultad Evidentemente tiene un límite Sí mis queridos compañeros Tiene un límite No es ómnimo de la facultad La EPS no puede imponer un estatuto En contra de la voluntad De las cooperativas O de los socios de las cooperativas Nos remitimos a lo que señala El Código Civil En su artículo 567 Cuando dice que Los estatutos de las corporaciones Etcétera Serán sometidas a la aprobación Que se la concederá Si no tuviera nada en contrario Al orden público A las leyes O a las buenas costumbres Esto se ratifica Con el Decreto Ejecutivo 193 Que se refiere a personas jurídicas Sin fin de lucro Donde también menciona En el artículo 13 Que el servidor público responsable A quien le fuera asignado el trámite Revisará que el estatuto No se contraponga Al orden público Y a las leyes En función de eso Pues evidentemente Ahora Esto en el marco De las personas jurídicas Sometidas al Código Civil Que al fin y al cabo El Código Civil Es la madre de todas las leyes ¿No? En el reglamento De la LOEPS En el artículo 154 Como las atribuciones Entre las atribuciones De la superintendencia Menciona Conocer y aprobar Las reformas A los estatutos Y también menciona Cumplir y hacer cumplir Las regulaciones dictadas Por los entes De la regulación De regulación De acuerdo Ahora bien La regulación Para la constitución Y reforma De estatutos De cooperativas Número 5 De noviembre De 2013 En su artículo 3 Menciona Para la aprobación Por parte de las EPS Las cooperativas Presentarán El estatuto Que contemplar Menos lo siguiente Y detalla Y en el último inciso De este mismo artículo Nos dice claramente La superintendencia Podrá elaborar Modelos De estatutos Esto se ratifica En la resolución 014 Que dice también Para la aprobación Del estatuto Las cooperativas Tomarán como referencia Los modelos De estatutos Tomarán como referencia Los modelos De estatutos Ok Y por fin La resolución 009 De la misma EPS De la misma Superintendencia Que contiene La resolución Para la constitución Y reforma De estatutos De cooperativas Y transformación De los dos sectores Etcétera El artículo 3 También menciona Que para la aprobación Del estatuto Social por parte De las EPS Las organizaciones Utilizarán Los modelos Elaborados Por esta Que contendrán Lo que mencionamos En la resolución Anterior De las EPS Ok Y por fin pues Que el superintendente O su delegado Mediante resolución Motivada Concederá O negará La personalidad Jurídica Y en el primer caso Caso de la concesión Aprobando el estatuto Social Vemos claramente Entonces Mis queridos compañeros De las EPS Si tiene capacidad Para modificar El estatuto De las cooperativas Sometidas A su consideración Pero esa capacidad Está limitada En tanto Cuanto No se opongan Las normas Estatutarias A ley Si no se oponen Ni a la ley Ni al código civil Ni a las buenas costumbres Evidentemente La EPS No podrá Modificar Esos estatutos Es la voluntad De los dueños De la empresa cooperativa Es la voluntad De los socios La que está Se manifieste En el estatuto Aprobado Por la asamblea De los fundadores O por la asamblea De los socios Más adelante Y esa voluntad Está enmarcada En la autonomía De las cooperativas Como principio Y en el derecho Constitucional A la libre asociación Concretando la respuesta Porque el tiempo Se nos vence La EPS Si tiene facultad Para modificar Estatutos Siempre y cuando Lo haga En todo aquello Que se oponga A la ley De lo contrario Debe respetarse La autonomía Y la voluntad De los socios De las organizaciones Gracias Nos vemos La próxima semana Hablemos De cooperativismo Muchísimas gracias Querido doctor Por darnos Esta información Relevante Acerca de este tema Tan importante Como son Las asambleas En las cooperativas A continuación Estaría listo Con nosotros Nuestro expositor Rodrigo Vázquez Que nos hablará Acerca de la evaluación Cualitativa Y la diferencia Con la evaluación Cuantitativa Hablemos De cooperativismo Buenos días Antes de iniciar Nuestra reflexión Del día de hoy Queremos Participar De una lamentable Noticia Ha fallecido El doctor Edgar Topón Distinguido Cooperativista Amigo Compañero De luchas Compañero De causas Fue presidente De la cooperativa Luz del Valle Durante nueve años Una persona Con inquietudes Con muchos valores Deseamos expresar Nuestro sentimiento De solidaridad Para la familia De Edgar Y para la cooperativa Luz del Valle A la cual le sirvió Con tanta devoción Con tanto cariño Paz en la tumba Del amigo Y compañero Hermano Edgar Topón Nuestra reflexión Del día de hoy Está referida A los valores Que debemos tomar En cuenta Al hacer una valoración Una evaluación De cómo transcurrió Todo el año En el caso De las cooperativas Les invito A analizar La evaluación Desde la perspectiva Cuantitativa Y cualitativa La evaluación Cuantitativa Está referida A las cifras Lo que se puede medir Lo que se puede constatar Lo que se puede comparar En este caso El balance Crecimiento En activos En cartera En depósitos En número de socios Y claro Están los resultados En pérdidas Y ganancias El número De sucursales Nuevas La expansión De nuevos servicios La misión De la cooperativa Que está referida A los servicios Y programas Que desarrolla La cooperativa Pero esa es Una parte De la evaluación Porque en las cooperativas Importa saber Cómo se consiguieron Esos resultados No se trata De crecer Por crecer De incrementar El número De sucursales De incrementar Los activos Sino también Hay que mirar La calidad Del aporte Que la cooperativa Le está haciendo A la sociedad Con la evaluación Cualitativa Lo que intentamos Es medir Lo intangible La visión De la cooperativa La calidad De los activos La calidad De la cartera Podemos tener Mucha cartera Pero a lo mejor La cartera Está concentrada Cuantitativamente Es mejor Pocos créditos Mejor que un crédito De 20 mil Un solo Riesgo Es 20 créditos De mil Por ejemplo Con lo cual Logramos una mayor Participación Un mayor beneficio El crecimiento De los depósitos La calidad De los depósitos A lo mejor Los depósitos Están concentrados El incremento Del número De socios Activos O el incremento De socios Inactivos Podríamos analizar La calidad De socios Que tenemos En la cooperativa Los niveles De participación Social ¿Cómo está Contribuyendo La cooperativa Que los socios Se sientan Parte de la cooperativa? ¿Participan Los socios Realmente En la elección De sus representantes? ¿Qué porcentaje Acuden a las urnas Para elegir A los representantes? El número De socios Retirados Mayor O menor Que el año Anterior La causa De retiro De los socios La mucha Rotación De socios Son señales Claras Que hay que analizar Y que hay que medir Para sacar Conclusiones El impacto De la cooperativa En la zona De influencia De la cooperativa La generación De empleo Los mejores Ingresos De los productores Y de los artesanos De los agricultores Esos son elementos Que realmente Miden La calidad De productos Y servicios Que está ofreciendo La cooperativa No nos podemos Referir solamente A la participación En el mercado En términos de números En conjunto Las cooperativas De ahorro de crédito En Ecuador Han mejorado Su participación En el mercado Tienen importantes Sumas De dinero Acumulado Pero por ejemplo ¿Cómo se está manejando Esa liquidez De las cooperativas? Depositándolas En los bancos La calidad sería Que esos depósitos Estuvieran integrados De una manera Que los pudiéramos Reciclar Por decirlo de alguna manera Al servicio Del mismo movimiento cooperativo ¿Cuántas actividades De integración cooperativa Realmente hemos realizado Para buscar Mejorar La calidad de vida De los socios Y de la comunidad Y de la comunidad En general Una buena evaluación Mide No solo Los parámetros Cuantitativos Sino la calidad De dichas cifras En cuanto se conecten Con la visión De la cooperativa ¿Cuál es la visión De la cooperativa? Buscamos una nueva sociedad Más justa Más equitativa Con mayores oportunidades Para los sectores marginales Para los emprendedores Para los jóvenes Para las mujeres Para los agricultores Y artesanos Esa es realmente La evaluación cualitativa Que deberíamos realizar Para medir Si realmente Estamos en el camino correcto O estamos pensando Solamente En grandes cifras En grandes edificios Pero no estamos Generando Una calidad de vida Para los socios Para todos Nuestros amigos Cooperativistas Hermanos cooperativistas Un buen año Un excelente año Que por fin En el año 2021 Podamos ir concretando Mejores realizaciones A nivel de la integración cooperativa Buenos días Hablemos de cooperativismo Muchísimas gracias Querido Rodrigo Es importante recalcar Que todos nuestros expositores Dedican su tiempo Y también Todo su contingente Para brindarlos A mejor información De educación financiera Y a continuación Tenemos una excelente recomendación Empezó el nuevo año Y que mejor forma Que hacerlo Ya con su nuevo Radio Pioneer 2021 Los nuevos modelos Han llegado Y en este momento Pueden ser Completamente suyos Comuníquese A los números Que aparecen en pantalla Y recibirá Completamente gratis La cámara retro Solamente por iniciar El 2021 Con su nuevo Radio Pioneer Con GPS Que lo llevará Al lugar que usted Necesite Además Usted podrá disfrutar De videos Y música En alta calidad Así que Dame ya Y adquiera Hoy mismo Su nuevo radio Pioneer Con GPS Modelo 2021 Con su cámara retro Completamente gratis Por inicio De este nuevo año Nos vamos A una pausa comercial Y enseguida Volvemos Con mucho más Pioneer Radios de alta calidad Para tu auto Somos distribuidores directos Siempre Con los mejores precios Adquiere ya tu radio Pioneer En todos los modelos 2020 Retractil De pantalla Sistema Android Con GPS Y todas las funciones Para que puedas disfrutar De tu música Y videos favoritos Comunícate al 098 4010 070 099 037 532 Y por este mes Recibe completamente gratis La instalación Hablemos de cooperativismo